Mi nombre es Lester Velazquez y una cosa que me gusta ver mucho de South East es que ellos te pushan para hacer más cosas. Estar en casa, jugando videojuegos, te hacen, te abran las puertas para hacer cosas más mejor. En primer lugar que yo fui, fui a Roosevelt, y ellos en mi otro grado, me pusieron para hacer cosas buenas, y ellos me dijeron que me van a quedar aquí en South East, y cuando vine aquí pensé que yo no tenía ningún amigos, nada, estaba solo, estaba nervioso, y me pensé, pusharme, pusharme para hacer cosas más que mi papá nunca puede hacerlo, mis hermanos nunca, nunca en el cielo. Yo quiero que mi mamá me mira como me hiciste mi dream. Ella fue de cosas, ella fue, me dio de una familia bien pobre, y como fueron muchos problemas en su familia, y ella me vino aquí en Estados Unidos para tener un buen futuro para los otros. Yo quiero estar en Computer Engineering. En este fall me voy a O-Trip para cada uno de los dos años, mis Basics terminados, después de eso, voy a OU para cada uno de mis Bachelors en Computer Engineering, y mejor cada uno de mis Masters. Sí tenemos muchos problemas con el Departamento, pero ellos están pushando su mejor para hacer cosas para los otros. Ellos no tienen mucho dinero para hacer eso, pero muchos de los clubes de aquí, de escuelas, vienen juntos para cada dinero para hacer cosas para los estudiantes. La vida va a ser duro. Si quieres algo, dices, pushate, porque si algo está fácil para ti, es porque estás haciendo algo malo. Así va a ser vida. So, pushate. Si hay un tiempo en que tú vas a decir que, oh my gosh, no puedo hacer eso, busque a alguien para ayudarte, porque aquí hay mucha gente que te quiere ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!